¿Qué es lo que se puede hacer en este partido de ida? Una primera parte con Lucena que ha conseguido adelantarse en el marcador y una segunda parte con el partido, así que, ¿qué opinas de usted con la gestión? Bueno, pienso que Lucena ha salido un poquito mejor que nosotros. Sabíamos que a lo largo del partido, o al principio o al final, dependiendo también del resultado, íbamos a tener momentos en los que Lucena apretaría. Y bueno, yo creo que nosotros no hemos estado con la intensidad necesaria ni con la actitud necesaria para afrontar esos primeros minutos. Creo que conforme ha avanzado la primera parte hemos ido mejorando, pero bueno, yo creo que la primera parte a mí, sinceramente, mi equipo no me ha identificado con lo que nosotros hemos hecho durante toda la temporada y mis propios jugadores nos han identificado con lo que hemos hecho. Hay que darle el mérito a Lucena por haber producido eso en nosotros. Y bueno, creo que en el descanso hemos hablado, hemos variado el mensaje, hemos hecho dos o tres ajustes, pero sobre todo lo que teníamos que ponerle era no las mismas ganas que el Lucena, sino más ganas que ellos. Entonces, pues bueno, liberarnos un poco que a veces la presión esa de haber quedado segundo, y juegas contra el cuarto, pues todo el mundo, que si a base de talonario, de chorradas y gilipolleces que se suelen decir, cuando somos un equipo muy humilde y los sueldos son humildes dentro de la categoría, tendremos un presupuesto entre la mitad de los 21 equipos que hay en nuestro grupo, simplemente que hemos hecho una gran competición. Y bueno, nos hemos liberado, hemos dado la bienvenida a los play-offs, nos han pegado un toque de atención en la primera parte, y en la segunda creo que hemos sido ya más nosotros, con un poco de precipitación por también el marcador en contra, y bueno, cosas que normalmente durante el año hemos sabido manejar, y bueno, pues hoy nos ha dado la bienvenida el play-off. Y creo que, sinceramente, que bueno, que seguramente más de lo que hemos hecho a nivel del marcador, que se ha quedado en cero por las ocasiones que hemos tenido, la de Carreño y la de Amarilla, que son las islas más claras, pues creo que por lo menos un gol podríamos haber hecho, pero bueno, esto es así, si no lo conviertes, el fútbol y los partidos clave, pues se deciden en las áreas, ellos han decidido bien en el área nuestra cuando la han tenido, y nosotros no hemos decidido bien. Y bueno, tenemos un partido muy atractivo ahora a la vuelta, con un ambiente excepcional, un lleno portobandera en Manises, no hay ninguna actividad deportiva el sábado por la tarde, solo está nuestro partido, esperamos pues eso, cerca de 2.200, 2.300 aficionados, que nos alienten y nos ayuden como ha hecho la afición de Lucena con el equipo, y tenemos un reto ahí, y bueno, las cosas a veces sufriendo, si las consigues, se saborean mejor. Sí, hemos tenido varias opciones, yo creo que podríamos haberlo manejado incluso mejor, creo que durante el año hemos acorralado mejor a los equipos, bueno, esta es la espera del deseado primer partido, pues bueno, a veces hace que los jugadores se bloqueen, o no les salgan las cosas, pero sí que es verdad, que por momentos yo creo que en saques de esquina, faltas laterales, ha habido un momento que se han sucedido varios seguidos, que encima la mayoría los rematábamos nosotros, los tocábamos todos, y bueno, yo creo que Lucena ahí ha sabido sufrir, y nosotros no hemos tenido la fortuna en este caso, o el acierto de poder hacer el gol. Nico, pensando en el trabajo que ha hecho su equipo a lo largo de los 90 minutos, ¿te vas contento con este resultado para la pista? Bueno, sinceramente no me voy contento, porque veníamos a hacer un mejor resultado, pero no me voy contento o descontento por el resultado, me voy por la actitud de la primera parte, porque lo mínimo que se nos debe exigir es la actitud de la segunda, eso es el mínimo que se nos debe exigir, y por eso estamos en este club, y por eso nos han contratado en este club, por lo tanto, pues bueno, el resultado se ha dado así, creo que es el peor de los males, y sí que es verdad que desde ya, desde mañana por la tarde, que empezamos, que tenemos entrenamiento, pues pensando en, sobre todo, en igualar la eliminatoria primero, haciendo un gol, y después, pues volcarnos para conseguir superar la eliminatoria, en nuestro campo, contra nuestra afición, y esperamos que haya un ambiente muy bueno. ¿Se ha repetido que la actitud de su equipo a seguir y siga la primera parte? ¿A qué creen que se ha dividido? Bueno, yo pienso, y no es la primera vez, y nosotros lo hemos venido avisando, les pasa al Madrid y al Barça cuando han jugado en Alemania, pues bueno, yo creo que todo el tema este de que si, pues haber quedado seguramente segundos, y el Lucena haber quedado cuartos, y que todo el mundo te diga lo bueno que eres, y que solo hayas perdido dos partidos en toda la temporada, y bueno, eso al final regala el oído, y no, es un poco una mentira, ¿no? No se ven, se esconden los defectos, y lo que les he dicho en el vestuario a mis jugadores, bienvenidos al playoff, es momento de dejar de decirnos lo bueno que somos, y sobre todo trabajar para estar a la altura del playoff. Su equipo que ha hecho una buena segunda parte, pero en la recta, al final el Lucena ha tenido varias de garras muy peligrosas, sobre todo Fernando, que se ha plantado delante de Paco, ¿ha visto peligro en ese resultado mínimo de 1-0, o como un resultado que posiblemente hubiese dejado la eliminatoria bastante bien encarregada para la lucha? Sí, al final el equipo se echa hacia adelante, de ahí que solo hayamos perdido dos partidos este año, y es debido a que cuando vamos con el marcador en contra, pues somos un equipo que tiene reacción, que reacciona muy bien, que tiene ambición, y consigue igualar los partidos, o incluso de los últimos 4-5 partidos, dos los hemos remontado, entonces, pues bueno, en ese intentar ir, pero al final no conviertes, pues está claro que el rival tiene buenos jugadores, y si tú te descubres mucho detrás, pues en alguna acción puede haber un desajuste, y te pueden hacer el segundo. Pues sí que es verdad que nos hemos quedado con esa sensación al final, pero también nos quedamos con la sensación de que hemos podido igualar el partido, y que seguramente en ese momento, si lo llegamos a igualar, yo creo que hubiese sido un mazazo importante para Lucena, y que a nosotros nos hubiese dado más confianza, y sobre todo pues más ímpetu para conseguir hacer otro gol. ¿Se esperaba a este Lucena o no has comprendido? No, yo me lo esperaba. Lucena es un equipo fácil de definir, tiene corazón, tiene alma, se basa en correr más que el rival, y aparte pues tiene futbolistas de talento como Lanza, como los jugadores que tienen banda, tanto Fede como Juanjo, que son futbolistas pues que son rápidos, y bueno, luego tienen el trabajo de Fernando, que siempre incomoda mucho a los centrales, siempre está cerca del peligro, y bueno, sabíamos que si nosotros no le superábamos en actitud, pues el Lucena nos lo iba a poner muy complicado. ¿Tiene la impresión de que el Huracán, con respecto a la pasada temporada, ha crecido la primera operadora de la pasada temporada, y el Lucena, quizá no tanto como de la pasada temporada, ha bajado ahora? Bueno, esa pregunta me la hicieron a principio de temporada, y yo por respeto a todos los futbolistas, que el año pasado estaban en esta plantilla, el que una plantilla sea mejor o sea peor, lo demuestra compitiendo, y de momento hemos obtenido un resultado peor que el año pasado, por lo tanto no somos mejores que la plantilla el año pasado, tendremos que demostrar que somos mejores en el campo, no porque uno venga de un sitio, otro venga de otro sitio, o porque los jugadores que el año pasado estaban, pues menos uno, el resto está jugando en tercera división, entonces pues hay que demostrarlo, no basta con decirlo, porque haya nombres, sino hay que hacerlo en el campo, y el Lucena ha demostrado, pues que seguramente con jugadores de menos talento, como Javilara o Kini, que tenía el año pasado, pues o Hugo Díaz, que era un jugador rapidísimo, pues bueno, ha demostrado que ha competido mejor que nosotros. Y como he visto a Domenech calentar en varias fases del partido, ¿ha tenido Paco problemas? Sí, ha tenido en recoger un balón simple, abajo, al apoyar, la rodilla, pues ha notado cierta inestabilidad, pero bueno, era precaución, simplemente por precaución, porque pues tampoco es bueno que salga, si tiene que haber un cambio, un portero sin haber calentado, frío, y teníamos la oportunidad de poder calentar, y que nos hubiese avisado Paco, y bueno, ha terminado bien, no tiene molestias, y bueno, simplemente por precaución. Una pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Venga, igualmente vosotros para allá.